Y escupiendo recuerdos en el muladar, de noche un compadice necesito llorar, solo una foto es lo que quiere mirar, del niño que perdió en esta maldita ciudad, acariciando la tristeza. ¿Qué tal raza? Saludos a todos y a todos los mundos posibles que se están conectando. Un agradecimiento a Discos y Cintas Denver, Quirófano Estudio. Esta es una sesión insolente, proyecto insolente para todos ustedes raza, esperemos les agrade. Este es Beckin Rock. Discos y Cintas Denver. Discos y Cintas Denver. Discos y Cintas Denver. Otro día más para toda la raza, cosas de la vida real. Discos y Cintas Denver. Laura se ponía su vestido y se pintaba para irse a trabajar. Las diez de la noche, los borrachos en la esquina con un rock and roll que empieza a sonar. Un ama de casa anda gritándole a su esposo que no alcanza para pagar. Y un chavo jugando a un chavo jugando a ponerse marihuana con la hierba para curar. Y es tan difícil vivir la vida en este lugar, decía un amigo, ya no hay respeto en esta ciudad. No te preocupes, no hay respeto en esta ciudad. No te preocupes, solo es otro día más. Laura está enojada discutiendo con un cliente que no quiere pagar el hotel. Las doce de la noche, las doce de la noche y los borrachos de la veinte ahora se fueron al bar de la diez. El ama de casa muy neurótica peleando con la ropa que tiene que lavar. Y el chavo sentado en un rincón alucinando con sus padres, de aquí ya no están. Y es tan difícil vivir la vida en este lugar, decía un amigo, ya no hay respeto en esta ciudad. No te preocupes, solo es otro día más. No te preocupes, solo es otro día más. Laura va cansada caminando hacia su casa entre tristezas, dolor y rencor. Los borrachos en la cuadra se pusieron locos y la policía se los llevó. El ama de casa está durmiendo preocupada que mañana volverá a empezar. Y el chavo en el frío como perro está tirado, ya no puede y ya no quiere cambiar. Y es tan difícil vivir la vida en este lugar, decía un amigo, ya no hay respeto en esta ciudad. No te preocupes, solo es otro día más. 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 Algo romántico. Me quiero portar bien, para que todos se porten bien. Unos buenos consejos. Me dices que sí, y luego que no me lleva la tristeza con la misma canción. Y es que ¿por qué no quieres entrar al hotel? Me dices que sí, y luego que no sacando algún pretexto que no entiendo yo. Si tú bien sabes, que te quiero solo a ti, mi amor. Soy cero responsable, presente y buena posición social. No tengo ningún vicio, soy honesto y me gusta estudiar y trabajar. Ay, qué aburrido sería yo si así fuera en verdad. Que me quieren conocer, y de mi vida saber, si es que tengo trabajo y te puedo mantener. Pele a tus papás, que me busquen por el internet. Ya me quiero portar bien, tú me lo debes creer. Te quiero tanto que hasta dejaría de beber. Pero si tú también, me vienes conmigo al hotel. Soy cero responsable, decente y buena posición social. No tengo ningún vicio, soy honesto y me gusta estudiar y trabajar. Ay, qué aburrido sería yo si así fuera en verdad. A ver, qué aburrido sería yo si fuera en verdad. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Si es que tengo trabajo y te puedo mantener Dile a tus papás que me busquen por el internet Ya me quiero portar bien, tú me lo debes creer Te quiero tanto que hasta dejaría de beber Pero si tú también te vienes conmigo al hotel Soy serio, responsable, decente y buena posición social No tengo ningún vicio, soy honesto y me gusta estudiar y trabajar Ay, qué aburrido sería yo si así fuera en verdad Ay, qué aburrido sería yo si así fuera en verdad Ay, qué aburrido sería yo si fuera en verdad Ay, qué aburrido sería yo si fuera en verdad A continuación para toda la banda canera Que se porta mal, pórtense bien Esperando la libertad Ay, qué aburrido sería yo si fuera en verdad Ay, qué aburrido sería yo si fuera en verdad Y, qué aburrido sería yo si fuera en verdad Y, qué aburrido sería yo si fuera en verdad Cerca de Garimbal, que en una desidad Vivía un amigo mío que les quiero contar Él se paseaba por esta ciudad Atracando en el centro o en cualquier bulevar Pero un día la suerte cambió Y muy pequeño cayó en prisión Cuando salió de cana la primera vez Le daba risa el mundo y no sabía ni por qué Bailaba cumbia y rock and roll también Pero inhalando resistol perdió toda su niñez De los rechazos de la gente Se olvida de saber por qué ¿Dónde está compartiendo su camino con las flores del mal? Y entre cuatro paredes esperando está Que vuelva su libertad ¿Dónde está compartiendo su camino con las flores del mal? Y entre cuatro paredes esperando está Que vuelva su libertad ¿Dónde está compartiendo su camino con las flores del mal? Y escupiendo recuerdos en el muladar De noche un compadice necesito llorar Solo una foto es lo que quiere mirar Del niño que perdió en esta maldita ciudad Acariciando la tristeza El tiempo amargo pasará Y así cuántas historias pueden suceder En cada reclusor hoy no lo puedes creer Veintinueve años los que tiene ya Con un pasado crudo que no puede borrar Un viejo amigo Un viejo amigo una visita Piensa que un día llegará ¿Y dónde está compartiendo su camino con las flores del mal? Y entre cuatro paredes esperando está Que vuelva su libertad ¿Dónde está compartiendo su camino con las flores del mal? Y entre cuatro paredes esperando está Que vuelva su libertad ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias, Raza. Este proyecto insolente, esperemos que nos sigan acompañando en este camino, en este universo. Un abrazo desde mi alma a todos y a todas. Esta canción para todas las mujeres rebeldes, no cambien, simplemente encontrarse con el amor. Esta canción para todas las mujeres rebeldes. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres ya vivir? El mundo se acabó para ti y nada, nada, nada te convence. Tal vez la falta de atención y de amor perjudicaron tu corazón y tus padres peleando como siempre. Pero nena, nena, deja de vagar en la ciudad y busca nena, nena, una vida de tranquilidad. En este barrio chino entre basura y contaminación. La calle, de noche entre botellas nos devora, tu cuerpo está pasando ya de moda y los perros ladrando como siempre. Tus besos, tus besos, tus senos y la sed de algún perverso, tus lágrimas, tus traumas y recuerdos, con soledad vuelven a acariciarte. Pero nena, 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 deja de vagar en la ciudad y busca nena, nena, una vida de tranquilidad. Cambiaron tu inocencia por un poco la satisfacción. Cambiaron tu inocencia por un poco la satisfacción. Cambiaron tu enocencia 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 por un poco la satisfacción. Pero nena, nena, deja de vagar en la ciudad, busca nena, nena, una vida de tranquilidad En este barrio chino entre basura y contaminación En este barrio chino entre basura y contaminación En este barrio chino entre basura y contaminación Gracias raza